Y aquí estamos dándole lugar a la música de Rosario, música emergente ya instalada y con tendencia a diseminarse, con tendencia a crecer y a proliferar con dos jóvenes de la escena local, como les digo, expandiéndose, estamos acá con Chino y Luca, ¿cómo están chicos? Bueno, estamos muy bien, muchas gracias, muy bien. Gracias por haber venido antes que nada, cuéntenme un poco acerca de qué va toda esta aventura musical que están desarrollando desde hace ya un tiempo, ¿no? Bueno, sí, en realidad empezamos hace, no sé, juntos empezamos ya hace 4 o 5 meses. ¿Cuánto haremos? 4 o 5 meses, sí. Sí, más o menos antes teníamos nuestra carrera como solistas, digamos, pero bueno, después decidimos juntarnos, nuestro manager decidió juntarnos y bueno, es lo que hoy es Chino y Luca, que empezó hace poquito. Ahí vamos, ¿y por qué se juntan? ¿Qué es lo que nos lleva a juntarse? Lo que nos lleva a juntarnos en realidad es que nosotros ya éramos como un equipo antes de juntarnos, tipo, los dos somos productores también, aparte de músicos, nos juntamos a hacer música, teníamos como 10 canciones juntos y cuando surge todo esto, bueno, con Largo Pugliani, el bajista de Vilma Palma, que es nuestro actual manager. Nada menos. Nada menos. Surge la idea de, che, ¿por qué no se juntan cuando nos ven ensayando juntos? Porque íbamos a dar un show. Todo surge porque íbamos a dar un show. Por separado cada uno. Y teníamos temas juntos, cantamos temas juntos y él dice, hay que hacerlo entre los dos. Ahí vamos, hay que fusionarse, hay que juntarse. Conexiones, al principio cuando se juntaron. ¿Cuáles son los temas que compusieron, los que crearon? ¿Cómo fueron encarando todo eso, esa exploración? Bueno, en realidad lo que hicimos fue agarrar y los temas que teníamos juntos, digamos, yo le cedía partes mías, él cedía partes suyas en otros temas y así fuimos haciendo una colección de temas, digamos, ¿no? Bueno, así es lo que compusimos hasta ahora. Las únicas dos cosas que tenemos subidas hasta ahora es Calló la noche y Solo Tú, que es lo último que subimos, que apareció el pájaro también. Y que lo van a cantar ahora. También lo van a cantar. Creo que no se van a ir de acá sin cantarnos un tema, por supuesto. Bueno, y bueno, nada, fuimos organizando los temas que teníamos individuales y nos fuimos metiendo cada uno en los temas del otro, digamos. Así mismo. ¿Cómo nos podemos enterar de las próximas fechas, próximos planes, próximas canciones, de todo lo que están craneando? ¿Por dónde nos enteramos? Bueno, se pueden enterar en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Chino y Luca. Luca con K es la única especificación. Así que nada, los invitamos a todos a que nos sigan para que aprecien nuestra música, para que se enteren de todas las movidas que vamos a andar haciendo, tanto acá en Rosario como en Buenos Aires, Guiño. Así que, bueno, nada, los invitamos a todos a que nos sigan. Así es, chicos, gracias por estar acá. Ahora nos van a cantar Solo Tú, que es el tema que grabaron con el Pájaro Gómez. Un placer tenerlos. ¿Y van a cantar un poco? Exactamente. Bueno, vamos a mostrarles lo que hacemos. Genial, vamos a darnos todos ese lujo. Muchas gracias a Lu, muchas gracias a Nadina. Los dejamos acá en breve después de esta brevísima, brevísima de segundos. Brevísima pausa, volvemos. Y Chin y Lu que están cantando acá en el piso con nosotros. Tú, con tu mirada penetrante. Solo tú, me dejas loco en un instante. Solo tú, me dices solo que me amas. Se has vestido en la cama. Más que mujer, eres una dama. Tú, tienes todo lo que estoy buscando. Solo tú. Dime mi amor, ¿por qué esperamos tanto? ¿Para qué? Se alineen los planetas otra vez. Si tú eres mi mundo y lo sabes bien. Que yo te amaré sin saber por qué. La letra chica no la leeré. Firmemos contrato ya de una vez. No quiero ni un abogado, ni un juez. Solo báilame. Necesito solo un instante. Para una sonrisa sacarte. Sé que tal vez me ves como tan solo uno más. Pero pa' mí vos sos todo. Cada figura de tu hermoso cuerpo es oro. Sangre de pirata, yo lo quiero todo. Para mí. Y si no es así, nena, voy a robarte. Porque todo lo que estoy buscando es oro. Dime mi amor, ¿por qué esperamos tanto? ¿Para qué? Se alineen los planetas otra vez. Si tú eres mi mundo y lo sabes bien. Que yo te amaré sin saber por qué. La letra chica no la leeré. Firmemos contrato ya de una vez. No quiero ni un abogado, ni un juez. Solo báilame y pégate como te. Despacito, en el día de escuchar tu drama. Y en la noche escuchar tu grito. Vos lo sabes y yo sé bien que yo soy tu favorito. Acércate y bésame, por favor. Lo pito al grito, mujer. Tú, con tu mirada penetrante. Solo tú, me dejas loco en un instante. Solo tú, me dices solo que me amas. Se ha vestido, soy en la cama. Más que mujer, ¿eres una dama o no? Dime mi amor, ¿por qué esperamos tanto? ¿Para qué? Se alineen los planetas otra vez. Si tú eres mi mundo y lo sabes bien. Que yo te amaré sin saber por qué. La letra chica no la leeré. Firmemos contrato ya de una vez. No quiero ni un abogado, ni un juez. Solo báilame y pégate como te. Despacito. En el día de escuchar tu drama. Y en la noche escuchar tu grito. Vos lo sabes y yo sé bien que yo soy tu favorito. Por favor, lo pido al grito, mujer.